Pues ahora os vamos a explicar en qué consta la prueba de prueba 3, la prueba de expresión e interacción escritas que dura 50 minutos y tiene tres tareas. La primera tarea tenéis que completar un formulario, una ficha o una encuesta con 30 o 40 palabras. La tarea 2 se trata de escribir un texto relacionado con vuestra vida personal, es decir, una nota, una postal, un mensaje, un correo electrónico o una carta breve en la que tenéis que utilizar 70 u 80 palabras. Y por último la tarea número 3 en la que tendréis que escribir una composición breve que puede ser una descripción, una narración, un pequeño diario, una biografía real o imaginaria. Esa prueba, esa tarea son 70 u 80 palabras. Ahora a continuación os voy a explicar en qué consiste la tarea número 1 de la prueba de expresión e interacción escritas y vais a tener que completar un formulario, una ficha o una encuesta sobre información básica e información personal. La tarea número 2 de la prueba de expresión e interacción escritas se trata de escribir un texto relacionado con nuestra con nuestra vida personal que puede ser una nota, una postal, un mensaje, un correo electrónico o una carta breve. En esta tarea tenéis que escribir entre 70 y 80 palabras. La última tarea, la tarea 3 de la prueba de expresión e interacción escrita, vais a tener que escribir una composición breve que puede ser una descripción, una narración, un pequeño diario, una biografía real o imaginaria y la prueba será 70 u 80 palabras. Música